Estoy hablando de los pecados sexuales y me he estado demorando intencionalmente en el adulterio porque la Biblia tiene mucho que decir al respecto, mucho. Sobre los pecados la Biblia habla mucho para prevenirnos de ellos, no es para apoyarlos. Alguien me escribió y me dijo que por qué Dios le ha permitido a Solomón tener mil mujeres. No fue que Dios se los permitió, Él se las consiguió. Y por supuesto las consecuencias de esa conducta ahí están mencionadas en la Biblia. Entonces cuando la Biblia habla de algunas conductas inadecuadas, algunas indecorosas y otras pecaminosas, de algunos de sus protagonistas no lo está recomendando. Presenta esa condición pero también presenta el pecado. Las consecuencias que se derivan de ahí no es para recomendarlos, es para prevenirnos de ellos. Y hoy vamos precisamente a mencionar uno de los pecados. David cometió algunos, de adulterio este es el más grave, pero también cometió el pecado de contar el pueblo, por lo cual también Dios lo disciplinó. Ese censo provocó al Dios del cielo, pero no vamos a ocuparnos de ese tema. Vamos a hablar en el capítulo 11, versículos 1 y siguientes del libro de 2 Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, busquen su Biblia. Si le es posible, como otras veces le sugiero, aliste su lapicito, su resaltador y su raye, las frases, el texto, algo que le llame la atención en esta lectura, de la cual comentaremos y aquí iniciaremos hoy, hablando de las consecuencias del adulterio. En las emisiones pasadas les hablé de la etimología o el significado del adulterio, que hay por lo menos tres significados en la Biblia al respecto. Causas que producen este flagelo, que es la concupiscencia humana, la ausencia de arrepentimiento, la carencia de temor de Dios, etc. Pero también les hablé del tratamiento que en el Antiguo Testamento especialmente se le dio al pecado de adulterio, que era la muerte por lapidación. En la última emisión tratamos la de ayer, otras referencias del Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, bíblicas sobre el adulterio. Y terminamos hablando de los consejos que una madre le dio a su hijo, que había llegado a ser rey, se llamó Lemuel, y ella le advirtió entre las orientaciones de tipo ético y moral que le dio a este muchacho, a este rey y a su hijo están dos, no a la borrachera, no al vino y no a las mujeres, o sea, al adulterio. Buen consejo. Entonces hoy vamos a arrancar con las consecuencias del adulterio. Anótelo si tiene en el brindieta de apuntes, las consecuencias. Y dice, 11.1 del libro segundo de Samuel. Aconteció al año siguiente en el tiempo que salió. Y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron las amonitas y sitiaron a Rabá. Pero Abí se quedó en casa, ese quedó en Jerusalén. Versículo 2. Alabados del Señor. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo siguiente y continuamos. Gloria al Señor. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bezabé, hija de Elían, mujer de Urias, Eteo. Le advirtieron que tenía marido y él conocía a su marido. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. Subraya la palabra inmundicia. Y se volvió a su casa. Amén. Seguimos. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Escuchen, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias, envíame a Urias, Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Dejemos hasta ahí y comentaremos el pasaje porque es muy conocido y muy predicado también. Yo quiero que hoy, una vez más, quiero invitarles a orar. Los que por la gracia del Señor, Él nos ha guardado de este flagelo, de este azote. Vamos a decirle al Señor que lo siga haciendo, que nos siga guardando, proveyendo su cuidado. Dándonos el autodominio que se necesita. Si alguien está conectado o está oyendo o está viendo este programa y está en su conciencia siendo acusado de este pecado, le quiero decir que el Señor requiere perdonar. Habrá que pagar un precio. Ya lo está pagando, que es el acuse de conciencia, la intranquilidad interna. ¿Por qué no ora con nosotros? Y le dice al Señor que le perdone y que le dé la oportunidad cuanto antes de usted confesar su pecado y salir de él. Padre y Dios de gloria, muchas gracias por tener de nuevo la bendición de abrir tu palabra y estar frente, Señor, a estas cámaras, a este micrófono y ante todo este pueblo que se conecta, unos por la internet, otros nos siguen a través de la radio, otros también a través de la televisión de Betel. Muchas gracias por tantos pastores y líderes que también hacen seguimiento a esta programación y la reproducen aún en las enseñanzas de sus cultos como medicina preventiva. Porque, oh Padre Celestial, hay que seguir vacunándonos contra esta maligna pandemia que tanto daño ha hecho en la parte moral y en todas las demás áreas. Te pido entonces que estés conmigo y con el pueblo para que lo que leamos, para que lo que aumentemos hoy traiga bendición, traiga motivación para guardarnos, pero traiga también que haya, oh Dios, un corazón redarguido. Que muchos digan como los hombres judíos aquel día en Pentecostés, ¿qué haremos? Y tú dices en tu palabra, arrepentidos y convertidos. Amén, gloria al nombre del Señor. Permítanme apagar aquí un poquito el aire que me afecta. Las consecuencias del adulterio. Déjeme ver cuántos tenemos. Ya tenemos 448 en Facebook, 345 para un total de 700, casi 800 dispositivos conectados ahora. Las consecuencias del adulterio. Todo proverbio dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Heridas y afrenta hallará y su, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Escuchen, a los que Dios ha perdonado el adulterio. Él perdona y limpia, pero quedan recuerdos tristes. Y entonces viene la autorrecriminación a veces. Es decir, Señor, gracias por haberme guardado de ello. Viene la gratitud, pero también queda como esa mancha. En el caso de David, aquí está narrado lo que hizo al principio, pero las consecuencias ustedes las conocen. Y yo las voy a clasificar con ustedes. Porque hay consecuencias, aquí tome nota, psicológicas o emocionales. Las manchas internas. La conciencia que acusa, según Romanos 2.15. Hay consecuencias espirituales, por cierto. Unas relacionadas con Dios, que es el primer afectado. Y otras relacionadas con la iglesia, donde una persona se congrega. Si no es un cristiano que va a una iglesia y comete adulterio, entonces le queda solamente la responsabilidad con Dios, que es más grave. Sí, Señor. También hay consecuencias familiares y muchas que se derivan del adulterio. Hay consecuencias sociales. Viene el señalamiento, la crítica, el comentario. Todo eso pasa para prevenirnos. Y, inclusive, hay consecuencias de tipo económico. Cuando un adulterio genera, por ejemplo, un divorcio y hay bienes de por medio, los abogados se llevan una buena tajada de ese trabajo, de ese esfuerzo que esas personas hicieron, pero que el adulterio llegó en un momento y destruyó aquello. Cosa tremenda esto. Nos guarde Dios. Hay, inclusive, consecuencias físicas, como las enfermedades de transmisión sexual o ETS, así llamadas. Esas también son consecuencias de la inmoralidad sexual, el SIDA. Bueno, tantas otras que hay, que son una cantidad que se derivan de la inmoralidad sexual, etc. Entonces, vamos a arrancar hablando de las consecuencias psicológicas internas que todo adultero y adultero experimenta cuando descuida su relación con Dios y cae aquí. Permítanme advertir al pueblo de Dios que su gran mayoría son los acompañantes de este programa, los suscriptores. Los que no lo han hecho pueden hacerlo. Dios los bendiga. Súmese a nuestro canal y comparta la palabra del Señor con nosotros. Miren usted, que aquí dice que David se había quedado de la guerra. El deber de él era estar en el frente de batalla con sus tropas. Mandó a Joab, que era un general muy, muy diestro. Era un hombre de guerra con mayúscula. Pero resulta que él se quedó en Jerusalén y una tarde después de una siesta subió al terrado y allí pasó lo que dice Santiago. Su vista se paseaba observando y de pronto se detuvo en la distancia donde había una mujer que se estaba bañando. Inmediatamente la Biblia dice que era muy hermosa. Esta mujer era casada, tenía esposo. Era uno de los oficiales de las tropas de David. Así que él se quedó viéndola, fue asaltado por aquella concupiscencia. Se despertó en él la pasión, lo que hemos venido comentando. Y entonces mandó a buscarla. A los que fueron a buscarla le dijeron, ella es Bethsabé. Ay, santo, cuánto damos gloria al Señor allá. Oiga, ellos le dijeron, esta es la mujer de Uriah, Ceteo. Era conocido. Tiene esposo, con queriéndole prevenir, por favor. ¿Cómo se le ocurre si es la esposa de uno de sus soldados? No, no, no. Pero él la mandó a traer. Como era el rey, la mandó a venir y sepan una cosa. Ay, Padre de la gloria. Que él convivió con ella y dice que ella se purificó o se limpió de su inmundicia. Oigan esta frase. Alabanzas al nombre del Señor. Se la voy a leer de nuevo para que usted esté pendiente y sepa lo que esto es calificado en la Biblia. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicio. Ahí está el versículo. El versículo 4. El adulterio aquí es calificado con ese término. Inmundicia. Si hubiera sido su esposa, el término inmundicia no aplica. Porque las relaciones íntimas están perfectamente aprobadas por Dios entre esposos. Nada más. Esposa y esposo. Que quede claro. ¿Por qué califica la Biblia que inmundicia y que se purificó? Porque obviamente tenía que hacerlo. Pero resulta que esta mujer estaba en edad fértil. Concibió. Le mandó decir a David que estaba en cinta. Todavía se demoraba Urias en volver. Así que David pasó a otro plano. Oigan bien. Aquí dice la Biblia. No se lo voy a leer. Pero se lo voy a comentar en breve. Que este hombre al sentir descubierto esto. Obviamente. Oiga. Esto sería un problema grave. Porque no es. Así que manda venir a Urias. Para que al llegar de la guerra. Él dedujo. Como es obvio. Que de pronto al llegar de la guerra. Este hombre. Pues iba a tener intimidad con su esposa. Pero resulta que Urias era otro. No fue a casa. Se quedó montando guardia en la puerta del palacio. Cuando David le reclamó al otro día. Porque allí estaba. Era un hombre de principios. Urias era un guerrero. Y un hombre con unos valores. Él le dijo. El arca de Jehová está en manos ajenas. Los filisteos están contra nosotros. ¿Habría yo de descender a casa? Y dormir con mi mujer. Cuando este riesgo existe. No. Yo he estado en las coprioridades. Porque hay momentos. Todo tiene su tiempo. Dice la Biblia. Y este hombre lo entendía. Y así. Entonces. Cuando David vio que no pudo engañar a este hombre. Porque estaba recién el embarazo iniciándose. Y podía atribuirse lo bueno. Buscar la mentira. Que el adultero busca. Y la adultera. Entonces. Lo mandó. Otra vez para la guerra. Y luego. Le mandó una nota con él mismo. A Joá. Para que. Lo pusiera al frente de la guerra y muriera. Así fue. Joá murió. Pero para Dios no pasó él por alto. Resulta que en esa condición. Oigan bien. Es el lapso de tiempo. Entre el adulterio. Y el descubrimiento de su pecado. David escribió tres salmos. El 32. El 42. Y el 51. Parte de esos salmos fueron el producto de su angustia interna. Escuchemos un poquito el salmo 32 por favor. Versículo 1 y siguientes hijo. Coloquemoslo allí. Un saludo a todos los que siguen sumándose. Estamos en esta tarea de prevención. Si esta epidemia hay que prevenirla. Se puede prevenir. Dice el salmo 32. 1 y siguientes. Alabado sea el Señor. Oh gloria a Dios. Veamos lo que había en el corazón de un hombre angustiado por un cargo de conciencia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 12. Continuamos. Santo es el Señor. Dice aquí el salmo. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Está diciendo era mejor no haber caído en esta condición. Versículo 33. Perdón. Versículo 3. Aquí se personifica y dice. Mientras callé. Guardé silencio. Era el rey. Yo no podía publicar mi pecado, mi condición. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Óígalo. Envejecerse en los huesos es un lenguaje figurado para hablar de la angustia interna. Del dolor que sentía este hombre. El remordimiento que ese pecado le había traído. En mi gemir. Y no era esporádico. Era todo el día. Uy, Señor Jesús. Versículo 4. Con qué honestidad este hombre escribe. Si muchos adúlteros, ya por supuesto arrepentidos que están en las iglesias, pudieran contar que a veces por ética no les permitimos. Porque a veces no es tan poco sabio contar las crudezas del pecado. Porque de día y de noche, escuchen. Se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado interno, el pecado interno, la culpabilidad que azota a una víctima, es una cárcel terrible. Versículo siguiente. Ay, Dios vivo el 5. Miren qué tuvo que hacer. Mi pecado te declaré. No había otra opción. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. La primera factura que le llega al adúltero o a la adúltera es una sensación de culpabilidad. Nadie, como dijo Job, el oscuro, el adúltero acecha y cree que nadie lo ve. Pero adentro de nosotros hay un árbitro, hay una sensibilidad. Se llama conciencia. Romanos 2.15 dice que acusa o defiende. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Bendito sea el Señor. Así que aquí este hombre experimenta una sensación de culpabilidad que no lo deja tranquilo. De día y de noche se fue poniendo flaco, acabado. Una mujer que cayó en esta trampa diabólica. Le decía, nos decía, le decía primero a su esposo. Ella tuvo que confesar. Empezó a presentar episodios de depresión, de angustia. El esposo pues tenía un buen trabajo, trabaja con el Estado. Tenía por lo tanto un buen cubrimiento médico. Así que la llevó a exámenes, a chequeos. Los médicos hacen su tarea. Empiezan a auscultar, a pedir exámenes. Todo bien, todo bien, todo bien físicamente. Pero ¿por qué no duermes? ¿Por qué esto o lo otro? Hasta que una noche en la madrugada, ya, esta mujer lloraba y lloraba. Hasta que finalmente le dijo, yo quiero decirte algo. No sé si después de esto viva. Una madre de tres hijos. Joven. De unos 32 años ella. Y esta mujer le confesó a su esposo su pecado. Obviamente, él perdió el control temporalmente. La agredió, la golpeó. Ella tuvo que ser llevada a un hospital esa noche. Pero él también tuvo un episodio de depresión. Un ataque de cólera. Entró el choque. Él también tuvo que ser atendido allá. Y finalmente nos tocó a nosotros intervenir. Porque la persona con la que había caído era un pastor. Y había que tratar el caso. Y había que tomar las medidas bíblicas contra ese pastor. Pero esa mujer me dijo, pastor, si yo no confieso mi iniquidad, yo me hubiera muerto de un ataque cardíaco. Yo no tenía paz. Lloraba de día y de noche. Como hay muchos allá que quizás estén en esa condición. Si tienes algo de sensibilidad, todavía debes llorar tu pecado. Si no pasa nada, si estás buscando otra u otro con el cual adulterar, es que tu conciencia se entenebreció. Y te estás lanzando con la bienes a cometer toda clase de impurezas. Cuidado, porque eso es peor. Así que David cosechó esto. El Salmo 42 dice, como el siervo broma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Qué se la produjo esa sed? Este pecado. Él abandonó el arpa. Él dejó de cantar. El dulce cantor de Israel perdió todo vigor espiritual y entró en un estado depresivo. Así lo llamarían los psicólogos modernos. Y es por eso que hay mucha condición. Mire, muchas de las depresiones que las personas padecen hoy tienen sus raíces en pecados no confesados. Por eso en las iglesias los índices de depresión son mínimos, porque se originan en otras causas. Hay personas que se deprime por un tratamiento médico que es riesgoso, por un diagnóstico médico, que de pronto fue, bueno, por un familiar que está en una condición física preocupante o espiritual. Pero el cristiano genuino nunca entra en depresión por pecados no confesados, porque no los cometemos. Bendito y alabado en nombre del Señor. Así que, miren ustedes, esta situación. Gloria al Señor. Vamos también, Ah, en el Salmo 51 dice ese Salmo, Contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David cosechó. Y no solamente, escuchen, esta situación de la conciencia, también su casa fue manchada de una manera terrible. David cosechó aquello y su propia hija fue abusada de su propia casa por uno de sus hijos, por sus medios de hermanos. Este hombre sintió el rigor y las consecuencias de su conducta en esa condición. Hermanos, aquí están pues las consecuencias. Les estoy hablando de las, de las, estas espirituales, perdón, psicológicas. Oiga, allí está esa situación. Y vienen otras. Por ejemplo, el caso que vimos que comentamos de la mujer sorprendida en adulterio. Cuando Jesús autorizó a los que podían irse, o más bien, podían apedrearla, si era el caso, y estaban limpios de pecado, todos se fueron, acusados por sus conciencias, dice la palabra. Ahora, pero la mujer quedó sola en medio. ¿Por qué no se incorporó y se fue? Tras los hombres aquellos, de último pudo haberse ido. Jesús no le autorizó irse y ella no tenía la autoridad moral. Escuchen esto, que ese es otro agravante. La pérdida de la autoridad moral. Escuchen pastores y hermanos. Alabados sea el Señor. Hablaremos de esas consecuencias ministeriales en su momento. Por hoy, vamos a entrar a comentar también estas, las espirituales. Y vamos a comentar de ellas. Porque estoy hablando de un pueblo en su alto porcentaje cristianos. Hombres y mujeres de iglesia, de congregación. Algunos de ustedes ocupan el altar. Ejecutan un instrumento musical. Cantan ante el pueblo. Algunos de ustedes incluso predican. Hablen el santo libro, la palabra del Señor. Y lo transmiten, transmiten la palabra de Dios. Pues bien, vamos entonces a hablar de esto. Ante Dios, el adulterio afecta. Inmediatamente corta el vínculo espiritual que nos une con Dios. Porque rompe la comunión con Él. Segunda de Corintios, Primera de Corintios 6, 9 y 10. Oigan esto. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Lo demás de David ya usted lo va a buscar en su momento. Porque lo comentaremos en otra oportunidad. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dios tiene un reino al cual desea llevar a sus hijos e hijas. Pero si un hijo o hija de Él se descarría, se aparta y cae en adulterio. No se equivoque. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados. Ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Lo primero que rompe el adulterio, los pecados, cualquiera sea. Pero estos que están encabezando lista aquí, es la comunión con Dios. Por eso el adultero se apaga. Se torna opaco. Si es que sigue yendo a una iglesia. Se sienta en la última banca. No canta con gozo. No es exuberante. Su verdor se vuelve como sequedades de verano. David lo experimentó. No tiene esa euforia espiritual para cantar, para glorificar al Señor. Si alguna vez la tuvo, la pierde. Por eso David oraba, Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Porque se le había ido. Y la única forma de tornar de esas condiciones es el arrepentimiento. David dijo, mi pecado te declaré. Yo no encubrí mi iniquidad. Él no vino con argumentos. Fue que ella me asedió. Que algunos adultos empiezan a responsabilizar a la otra. O ellas al otro. Fue que me asedió. Fue que me aprovechaba que mi marido no estaba. Como David, pues ahí está. Pero David nunca responsabilizó a esta mujer. Jamás. Mire que él asume la responsabilidad de su adulterio. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que están ahora en Radio Bucarica. Un abrazo para ustedes. Dios los bendiga. Grandemente bienvenidos. Estamos hablando del adulterio y de las consecuencias que acarrea. Y estoy mencionando las consecuencias psicológicas que ya están allí mencionadas. Y estoy ahora en las espirituales. Hebreos 13.4 dice de una manera textual lo siguiente. Oigámoslo y leámoslo, por favor. Hebreos 13.4. Gloria a Dios. Aquí dice que este tipo de personas no heredan el reino de Dios. Él lo puede llevar una persona en esa condición a su presencia. Así que usted, si está en esa condición, no sueñe que otros paguen un responso, una misa. Es imposible. Usted dará cuenta a Dios de su pecado. Entonces, Hebreos 13.4 dice, yo lo sé de memoria. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Matrimonio. Y el lecho sin mansilla, sin adulterio. Pero a los forricarios y a los adulteros Dios los julgará. Así que usted no escapa a ese juicio. Puede que tenga la astucia, la habilidad para mentir y para encubrir su iniquidad. Pero delante de Dios usted no puede, oiga bien, ocultar su pecado. Dios lo descubre en su momento. Y si no lo hiciera aquí en la tierra un día. La Biblia dice que serán juzgados los muertos por las cosas escritas en estos libros. Mire que si la tecnología hoy permite que haya un registro suyo con su cédula, su pasaporte, lo pasan allí. Ya tenemos todos los datos. Si los hombres aquí buscan formas para conocernos, imagínese. Ahora es hasta todo con la vista, con la huella era primero. Usted está descubierto aquí a nivel terrenal, cuánto más a nivel espiritual. Entonces están esas consecuencias. Pero le quiero mencionar un caso que afectó a una iglesia. Y como ustedes en su mayoría, reitero, ustedes son personas de iglesia. Miren lo que pasó en el capítulo 5 de Corintios. Para que ustedes tengan idea cómo el adulterio o un pecado moral afecta, estorba y qué tratamiento se le dio a una persona en esa condición de pecado de adulterio en la iglesia corintia. Capítulo 5, versículos 1 y siguientes. En este caso habla de fornicación, pero, gloria al Señor, aquí está este versículo. Pero leamos un poquito el relato. Esta es la sentencia o digamos el expediente. Amén. Versículo 1. Ahí está en su pantalla el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Corintios. Dice aquí en mi Biblia, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, la mujer del papá, o sea, la madrastra. Un hombre ya de edad adulta le quitó la mujer al papá. Se fue a convivir con ella. Aquí lo califican de, oiga, de fornicación, pecado de inmoralidad. Por supuesto, fornicación era porque él era soltero. Alabado es el Señor. Ella seguramente era casada o estaba en plan de casarse con el papá de este joven. Lo cierto es que aquí dice fornicación lo que me va a indicar que también ella era soltera y estaba en plan de casarse con su padre. Este le ganó de mano, perdóname esa expresión, y se la quitó. Y llegó el comentario de, se oye que hay entre vosotros. Los pecados morales en una iglesia son tan graves que se genera una serie de comentarios, así no se digan desde el púlpito. Pero por la naturaleza pecaminosa de esos actos, pues se dice, mina, hay que por qué se meten en mi vida, porque usted pertenece a una iglesia. Si usted pertenece a una congregación, su vida nos importa a todos. La Biblia nos dice que si un miembro de la iglesia se alegra, todos con él nos recorcijamos. Y si un miembro padece, todos con él se duelen. Así que si usted es parte de una iglesia, le importa esa congregación local. Y de acuerdo al grado ministerial que usted tenga, si usted es muy conocido, porque es un líder en esa iglesia, es una iglesia con una membresía considerable, pues usted es conocido allí. Cuídese. Porque un pecado de estos se corre la ola, se empieza a oír. ¿Qué pasó? Que ni a uno entre gentiles de esto, ni a uno entre inconversos. ¿Cómo así? Que un hijo se le lleva a la novia al papá que va a casarse a este hombre. Terrible. Versículo 2. Santo, ni a uno, ni que tiene la mujer de su padre, se la llevó. Tiene la mujer de su padre, esa es la parte final. ¿Vosotros estáis envanecidos? O sea, ¿ustedes permiten esa actitud en la iglesia? ¿No deberían haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Oigan, aquí ya empieza a dictarse sentencia. Hay que quitarlo de en medio de vosotros. No puede estar en el seno de una congregación una persona en esta condición. Versículo 3. Aleluya. Óigame, miren como la iglesia está autorizada y facultada para manejar este tipo de conductas. Ciertamente yo como ausente, Pablo no estaba allí, en cuerpo, pero presente en espíritu. No era que fuera un medio ni que se iba a trasladar allá, sino con el sentir que había en él. Ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Él tomó la información, alabado sea el Señor, y obviamente llamó, tal vez se comunicó por carta, no sé cómo, pero él comprobó que eso era un hecho real en la iglesia. No era un chisme, no era un comentario, porque si era algo evidente, todos vieron que ese hombre se fue con la mujer del papá. Entonces, dice aquí, ah, desde aquí, no esperen que yo llegue. Hay que juzgar este pecado inmediatamente. Versículo 4. Santo es el Dios del cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, viene la autoridad que invoca el poder y la autoridad de Jesús. Reunidos vosotros, la iglesia, y mi espíritu, y otra vez con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Noten la autoridad que respalda esta determinación. La iglesia tiene herramientas doctrinales bíblicas para manejar estos casos. No puede permitirlos en el seno de su iglesia, porque afecta. Amados, si usted parte de una congregación, repito, usted tiene la obligación de cuidarse. Por el amor a todos ellos, por amor a su alma, a su familia, cuídense. Los pecados de alterio son muchísimo peor cuando se cometen dentro de un seno de una congregación. No es que sean menos los mundanos. Ellos darán cuenta a Dios lo que acabamos de leer. Pero aquí está gente que va a culto, que tiene en Biblia. Algunos ocupan el altar. Ayer estuve leyendo en el periódico El Tiempo de Colombia, con mucho dolor, el caso de un pastor que ayer fue encarcelado porque fue acusado de abuso sexual. Le acusaron varias mujeres de su congregación. Y él, ante el cúmulo de evidencias, se presentó y ya hoy está preso. Qué triste. Y no es una persona tan joven. Yo tuve la oportunidad de verlo en alguna oportunidad en Bogotá, porque tiene una iglesia bonita, independiente, creo. Lo cierto es que, miren ustedes, que contra esto no hay antídoto humano, solo el divino. ¿Qué hicieron con este hombre? Vesículo siguiente, el 5, por favor. Señor, gloria al nombre del Señor. El tal se ha entregado a Satanás, miren la disciplina, para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Que muy, muy drástica la medida, sí. Que el remedio fue muy, muy fuerte, que fue una penicilina intensa. Para matar esa infección tenía que hacerse. Es que la iglesia tiene que protegerse, amados míos. Una iglesia que empieza a tolerar el pecado en su seno, sea bendito el nombre del Señor. Empieza esta iglesia a perder la presencia divina primero. Se afecta. Si usted, hermano, escuchen esto. Si usted sabe que alguien de su grupo, sea juvenil, sea damas, caballeros, sea de familias, alguien de la iglesia está en esta condición de adulterio, usted se calla. Con el argumento es que yo no quiero problemas, ya está en problemas. Porque Levítico 5.1 dice que si alguien fuera el testigo que vio o supo y no denunciar, él llevará su pecado. Y también dice en Efesio, no participes en pecados ajenos. Alabados sea el Señor. Así que usted tiene la obligación de hablar con su pastor, con la directiva de esa iglesia. Y claro, no sobre chismes, ni sobre díceres, sino sobre hechos concretos. Que usted pueda sostenerlos en un momento dado. ¿Para qué? Para que la iglesia tome medidas. ¿Cuáles? Mira que a este hombre lo entregaron a Satanás. Y era una disciplina para la destrucción de su carne. A fin de que su espíritu sea salvo. Es decir, que el adultero era entregado al enemigo y el enemigo, uy Dios tenga misericordia. Apenas dos veces habla la Biblia que se entregó alguien a Satanás. Este y uno que Pablo entregó para que aprenda a no blasfemar. Este por adulterio y otro por blasfemo. Fueron entregados a Satanás. Él se enseñorea de su carne, de su cuerpo. Pero adentro, en esa condición, el adultero o el blasfemo reconoce su condición, se reconcilia con Dios. Y entonces vienen a, aleluya, ser restaurados a un precio demasiado alto. Si, el adulterio afecta negativamente a una iglesia, mucho. Y lo afecta en esa área. Por ejemplo, si es un pastor o un líder, duele. Pero ¿con qué autoridad moral? La Biblia dice en Primera de Corintios que debemos estar prontos, apercibidos para castigar toda esa obediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. ¿Cómo va una persona a hablar con propiedad contra el adulterio en un púlpito si de pronto en los bancos de la iglesia hay una mujer que de pronto lo mira y sabe que él pecó con ella? ¿Sí? ¿O está viendo este programa que ahora las redes sociales? Aquellos hombres que han pecado y siguen por las redes como si nada. Óigame bien, ¿qué dirá esa persona si llegara a conectarse en un momento dado y le viera hablando con esa euforia, con esa aparente unción y qué tal? ¿Qué opinará esa persona? A mí me dijo una mujer una vez, me dijo, pastor, es muy terrible. Yo llego a la iglesia, al culto, oigo la palabra C allá en mi consciente y subconsciente que esa es la verdad porque yo la tengo. Pero de pronto me asalta una duda, ¿será que ese hombre es íntegro? ¿Será que ese predicador es auténtico? Porque aquel que abusó de mí y que me indujo a pecar con él, también tenía esa aparente unción y se le veía ese juego de Dios aparente. Dijo, y eso me bloquea, pastor, y lloraba esta mujer que logró reconciliarse, tener paz con Dios. Y con mi esposa en un hospital de Bogotá pudimos despedirla a la presencia del Señor en su etapa final de su existencia. Qué triste el daño que se le hace a una persona, a una iglesia. Antes que el diablo te induzca, medita un poquito, hay una iglesia, hay una congregación, hay un pueblo. Bendito el Señor. Ay, hermanos, Dios nos ayude, nos guarde. Aquí están pues las consecuencias espirituales. Amén. Ministeriales. Por supuesto que las hay, que traen esa opaca, esa opaca la vida de ese hombre. Y empieza la amargura entre las, escuchen esto que les voy a decir, entre los pecados o consecuencias psicológicas, hay unas que repercuten en odio. El adúltero empieza a odiar la adúltera por haber sido facilista y por haber caminado fácil el pecado. Pero la víctima, que en ese caso sería la mujer, empieza a odiar al otro por oportunista, por aprovechado. Les quiero decir, pastores que me oyen, desde el punto de vista jurídico, legal, nosotros somos superiores jerárquicos para cualquier mujer de la iglesia. Por edad, por posición ministerial, algunos por economía, etc. Por la causa que fuera un juez de cualquier país, te va a juzgar como superior jerárquico y por ende, el mayor responsable en una conducta pecaminosa, en un abuso. Miren ustedes, amén de los problemas que se deberán suscitar en la casa, los hijos, las hijas. ¿Cuántas familias en amargura? Terrible. A mí me ha tocado juzgar casos así por estar en la directiva. Yo estoy ayudando desde hace 34 años casi, que en el premiterio, que en la Junta Nacional ahora, y nos ha tocado. Y les quiero decir a ustedes, hermanos, con todo y por estas cámaras y por estos medios, que nosotros tenemos la obligación moral de juzgar pecados. Aquí no se le tapa el pecado a nadie. No. Y si alguno de ustedes allá en Internet lo autorizo, yo soy, por la gracia del Señor, el vicepresidente de esta obra. Conoce de un pastor que es adúltero, pero que sepa, no que le llegó rumores. Sabe de alguien que está en un altar y está en pecado. Usted tiene la obligación de denunciarlo. Sí. Nos da nombres, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esto no es que, pastor, que yo escuche esto. No. Tengo grabaciones, tengo, me contó la persona, la víctima, y con base en eso, pegamos el viaje. Así nos toca pagar boleto de avión, allá llegamos. Y juzgamos esas conductas porque hay que mantener la iglesia en bendición. Le digo a los que creen que aquí se le tapa el pecado a otro, no. Y por eso autorizo, de una manera pública, a que alguien, bueno, mande las pruebas y nosotros intervenimos. Dios nos guarde. Una esposa de pastor, llorando me llamó. Una mujer temerosa de Dios me dijo, pastor, mi esposo no es digno de estar en un altar. Él ha caído en pecado. Le conté en su celular pruebas y evidencias. No quiero denunciarlo porque tengo hijos pequeños y yo quiero que él siga trabajando en lo secular para que ayude por esos niños. No sé si pueda perdonarlo y que el señor me dé la facultad porque reaccionó muy agresivo cuando yo le hice el reclamo. Pero por favor, quítenlo del altar. Por supuesto, se autorizó el plervítero de esa zona, habló con ella, ella ya había tomado los pantallazos y con base en eso, se suspendió inmediatamente del púlpito. Si un adúltero restaura su alma, que la restaure en la banca. Pero en esta obra no se puede tener en el altar a un hombre. Escuchen esto, que es de las pocas obras que mantenemos este perfil. Y les voy a decir por qué. No es que Dios no perdone un adulterio, no es que Dios no restaure a un adúltero o una adúltera. En el alma, en la parte espiritual, pero le resta autoridad moral para seguir ministrando en una iglesia. Vuelva al símil, al ejemplo. Por ejemplo, así se ha perdonado. Pero esa mujer que está en la banca, o esas mujeres que están en la banca que han sido abusadas, engañadas por ese pastor, ¿lo volverán a oír de buena gana? Cuando tenga que hablar de hogar, de santidad, de pureza, de familia, ¿hablará con la propiedad que emana de la conducta? Porque la conducta de un pastor no emana de los gritos, de los saltos, de la supuesta o real unción que tenga en un altar. La autoridad depende y emana de la conducta. Hay 20 requisitos en las epístolas pastorales, en primera y segunda de Timoteo y Tito, entre otras, que sea irreprensible, que no tenga ninguna conducta que se le reproche. Ese es el término. Que sea marido de una sola mujer. Es decir, que tenga un hogar en orden. Ahí está la Biblia. Si quebranta esos mandamientos y alguien dice, ay, pero ese está otra vez de pastor, ya quedó vulnerado. ¿Con qué autoridad va a corregir al pecador si él está en curso del mismo delito? Romano le pregunta a los judíos. Pablo, ¿tú qué dices? Que no es de fornicar fornicas, que no es de hurtar y hurtas. Así haya habido perdón. Pero lesiona gravemente la autoridad moral que debe tener un ministro en un altar. Hace ya más de 100 años, poco más. El gran predicador inglés Charles Adson Spurgeon. Este hombre tuvo una iglesia grande de unos 14.000 miembros en Londres, Inglaterra. Me dicen que todavía está ese templo allí. Este hombre formaba obreros y los diseminó por Escocia, por Irlanda, por los Países Bajos, por Holanda. Fue un misionero y un pastor. El hombre escribió una frase que se me grabó. Dijo, yo no dudo. No, tengo dudas que la sangre de Cristo limpia a un adultero. Perdone a un adultero, a un pecador. Pero tengo dudas, serias dudas, que sea exitoso en el púlpito. Un hombre que ha cometido pecados groseros estando en el altar. Y añade, por mi parte, nunca lo tornaría al púlpito. Esa es la filosofía de esta obra llamada Movimiento Misionero Mundial. No pueden volver. Pueden volver como diáconos, como ayudantes por ahí en una iglesia. Obviamente, si se restaura a plenitud. Si hay perdón en la casa, en la familia. Pero no volverá a pastorear, a tener una congregación a mando. No. En el nombre del Señor se lo ratifico una vez más. Y estoy hablando en nombre de las autoridades que representamos. Alabados al Señor. Les comento esto porque hay mucho escándalo. Hay mucho, dice. Y tristemente la prensa amarillista. El mundo secular se recrea. En todas esas bajezas que se mencionan. Muy triste todo esto. Entonces, para evitar eso, la Biblia autoriza que se juzgue esas condiciones. Bendito sea el Señor. Oigan, entonces estoy en la parte familiar. Ya el tiempo se me está acabando. En la parte ministerial. Permítanme en hablar porque el ministro no es solamente el que ocupa un altar como pastor. Hay otros que van tras nosotros. Es bueno que lo sepan, jóvenes que están iniciándose en el ministerio. Yo supe esta norma antes de ser pastor. Porque yo venía a las convenciones. Vine a una o dos antes. Y escuché estas orientaciones que nos daba un varón de Dios fundador de esta obra llamado Luis M. Ortiz. Y dejó ese legado. De manera que usted que está iniciándose en el ministerio, cuídese. Vele que sus ropas sean blancas. Que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y nunca. Por eso cuando lleguemos a los antídotos, les daré algunos consejos bíblicos. Para que usted evite que esta situación se dé. Pero me anticipo. Pastor, el hecho de que usted tenga ese mando, esa autoridad. Mire que David me llamó la atención. Que David, cuando tuvo esa victoria sobre Goliat, las que le compusieron el adagio, aquella cancioncita, aquel estribillo. David mató a diez. Venga, el estribillo, usted lo sabe. Saúl mató a miles. Pero David mató diez miles. Y dice dos veces que quien le compuso ese estribillo fueron las mujeres. Las muchachas. Las que cantaban con la pandereta en Israel. Porque David, un hombre de 18 años, por ahí tenía. Bien elegante porque la Biblia lo describe y dice que era un hombre de hermosa apariencia. Todas esas mujeres elegantes y bonitas le llegaron. Y tengo aquí el estudio, que hoy no alcanzo a darlo, de las ocho o diez mujeres que tuvo David. Todas ellas hermosas. Por eso sus hijos también, desde el punto de vista genético, también salieron atractivos como Salomón, como Adonías. Absalón, todos esos hombres eran elegantes porque eran genes atractivos de él y los de ellas. Y como era rey, tenía poder, tenía fama, tenía valentía. Todo eso hace que una mujer se fije en un hombre. Imagínense, si es valiente, así sea feito y les gusta, a las mujeres les gusta más el valor que la belleza física. Los hombres son la inversa. Por eso es un viejo dicho que dice que algunos las prefieren feas. Y entonces, todos esos factores que no son tan positivos, si usted se considera un don Juan muy atractivo, y añadido a eso, tiene algún ministerio, tiene alguna facultad para cantar, predica y tal. Oiga, cuidado, porque con mayor razón el enemigo va a tratar de destruirlo. Frene el nombre de Jesús. Tenga un concepto claro de lo que usted es. Pero la Biblia dice en Romanos 12, 3, que ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Cuando se mire en el espejo, también haga una oración, Señor, guárdame. Ya que me diste un rostro agradable, pero tú unos ojos bonitos. Algunos tienen las cejas pronunciadas, los ojos verdes, son de cabello rubio. Como aquella que le dijo a Idalí cuando yo me fui a casar y fuimos a comprar cosas en Villavicencio. Me miró y con cierta decepción le dijo, uy, yo creí que tu esposo iba a ser un rubio alto, de ojos verdes, de abundante y rubia y ensortijada cabellera. Después de esa señora nos pidió disculpas. Ya es una abuela y somos amigos con ella. Hermanos, mi tiempo está llegando al fin. Yo quiero que oremos hoy especialmente por los pastores. Continuaremos, por supuesto, en la próxima emisión que es mañana. Pero yo quiero que usted ore. Escúcheme, hermano y hermana que tiene pastor. Mire su pastor que es un humano, es de carne y hueso. Pastor, vivamos delante del Señor. Sepa una cosa. Que no es su fortaleza física, mental. No es su valor humano. Es la misericordia de Dios que nos guarda. Todos, sin excepción, en un momento dado somos tentados. Porque son dos ingredientes que Dios permite. La bendición y la tentación. Para que se establezca el equilibrio. Así que, hermanos, vamos a orar que Dios guarde el pastorado. Solamente el movimiento misionero mundial. Tenemos más de 10.000 pastores diseminados en todo el mundo. Misioneros, misioneras. Que Dios nos guarde. Luego los que están abajo. Los líderes, los que ayudan. Los que ministran. Los que aconsejan, etcétera, etcétera. Todos ellos. Que el ministerio sea guardado de esta mancha. Llamada pecado. Vamos a orar. Padre y Señor de gloria. Quiero bendecirte en esta tarde, noche ya. Y darte gracia por esta cantidad de hermanos que nos han acompañado, Señor. Mira los tantos que se han sumado. Muestra y evidencia de lo interesante que es esto. Y seguramente allá ellos conocen casos dolorosos, tristes. Tal vez me están oyendo y viendo personas decepcionadas. Que pusieron los ojos en un pastor. Que confiaron en él. Que creyeron en su predicación. En su personalidad. En su santidad. En su pureza moral. Y luego viene la decepción cuando descubren que no era así. Señor, yo te presento mi vida. Con todo este pueblo, Señor, delante de ti. Como tantos obreros y pastores. Señor, que tú nos has guardado. Has tenido misericordia. Y nos permites hablar con propiedad de estas conductas. Porque alguien tiene que hacerlo, Señor. Pero te presento a aquellos que están, oh Dios, en ese piso resbaladizo. Que están siendo atacados por el dardo maligno del adulterio. Guárdalos. Permite que puedan regresarse cuanto antes de esa condición. Reprender las tinieblas. Oh Dios, y no darle lugar a los apetitos de la carne que tu palabra dice. Pero mira que si hay algunos que están incursos en este delito. Ten de ellos misericordia. Salva sus almas. Tal vez no podrán volver en esta obra a ocupar un altar y hacer los mismos que fueron. Pero tú tienes perdón y misericordia. Cuando de verdad, verdad, oh Dios, hay arrepentimiento. Hay determinación de no reincidir en estas conductas. Tú perdonas al adultero o a la adúltera. Como perdonaste a aquella mujer, pero tú le dijiste claramente, levántate y vete, pero no adulteres más. Señor, guarda las congregaciones del dolor que esto produce. No solo hombres de púlpito, los que están abajo también, que lideran, que ayudan. Mira esa cantidad de jóvenes y señoritas que nos ayudan en los altares. También a ellos, guárdalos, Dios mío. Estos varones casados y casadas que ayudan en la sociedad de damas, de caballeros, tantos que hay y que tenemos delante de ti, Señor. Ayúdanos. Te lo pido para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.